Tiene que sacar como puede. Fijate los recursos que tiene Randes. Impasado. Pero más que Freddy tendría que fijarse Pedraza ese partido. El balón que había una tensión al medio. Le pegó el arco. ¡Qué golazo! ¡Lo fiel a Ferreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí. De la KD, de la KD, de la KD, de la KD, de la KD. El centro que vino Riquelme dejó pasar. Y la fiel a Ferreira. Uruguayo gol. Uruguayo gol. Se cumplía el minuto 6, señoras y señores. Ferreira se haciendo el máximo artillero en Clásicos. ¡Qué golazo! Dejó el balón donde no podía llegarle Spider-Man y menos Baca. Está ganando Bolívar 1 a 0 el Superclásico. 212, Ferreira lo hizo.